Y cámaras de video muestran el momento en que dos hombres fueron privados de su libertad por sujetos armados. Se los llevaron en el auto de las víctimas. Esto ocurrió la noche de lunes 10 de septiembre en calles de Ciudad Satélite, Naucalpan, en el Estado de México. Hasta el momento no se tiene mayor información respecto a estos hechos. Los vecinos lo que exigen es seguridad. Hartos ya están. Gracias.